Buenas tardes, estoy muy bien, ¿tú cómo estás? Bien, gracias a Dios, qué gusto que estés haciendo estas entrevistas, nos enlazamos pues hasta Monterrey. Encantado de la vida, mi Monterrey querido, qué felicidad de poder platicar contigo. Igualmente, el gusto es mío, también agradezco a Pepe que estaba por aquí conectado. ¿Qué te parece si empezamos? Ya empecé a grabar ahora la llamada. Perfecto, adelante. ¿Cómo estás? Empecemos por todo este relajo que está ocurriendo en el mundo entero con esta crisis sanitaria, ¿cómo te la has pasado? Me comentaba, el viernes tuve en entrevista con Regina Pavón, justamente por el tema de la serie, y me comentaba que les estuvieron atrasando la fecha de estreno. Pues en realidad me encuentro muy bien, siempre me he considerado una persona positiva que busca siempre sacarle lo mejor a todas las adversidades y creo que a pesar de que estamos transitando por un momento muy difícil, muy complejo, una situación completamente inédita para todas y para todos, pues yo he encontrado también un espacio de paz, un espacio para reencontrarme conmigo mismo, para acercarme a mis seres más queridos, aunque sea a la distancia, a través de videollamadas, como lo estamos haciendo en este momento. Y pues un espacio que, como te decía, me ha hecho reconectar conmigo mismo de una manera increíble. Entonces, pues me siento contento y afortunadamente están pasando cosas muy lindas para mí, como este estreno de oscuro deseo que me tiene sorprendido, es la palabra, completamente sorprendido y rebasado de felicidad. Y es que, pues a todos nos sorprendió también que en medio de esta pandemia, que todo el mundo está en casa, pues nos haya dado Netflix un producto como este, que ya hemos tenido la oportunidad de visualizar durante el fin de semana, que por cierto, obviamente fue tendencia. Yo creo que la calidad de todos ustedes, el trabajo de todos, cuanto a producción y cuanto a talento, pues se ve reflejado. Y justamente, pues hablemos de este trabajo. ¿Cómo fue el grabar? Me decía Regina, es que nos citaban a altas horas en la noche, y hacía mucho frío. ¿Cómo fue todo el proceso de grabación de oscuro deseo? Pues una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida, si no es que la mejor. Reunieron a un equipo creativo maravilloso, logramos trabajar en equipo desde el día uno, se formó como una gran familia, y creo que eso permitió que las cosas salieran también. Yo te puedo decir que oscuro deseo es uno de los proyectos que más he disfrutado filmar en mi carrera, que interpretar a Esteban Solares es una de las cosas más deliciosas que he podido hacer también en mi carrera. Entonces creo que es un proyecto redondo en todos sentidos, para mí, pues tanto personal como profesionalmente. ¿Con qué te quedas, por ejemplo, de este personaje, en cuanto a reflejarlo a la vida real? ¿Qué tienes tú que compartir con él? Como tal, cosas en las que me identifico con este personaje, afortunadamente con, pues me atrevería a decir que solamente con una. Creo que tanto Esteban como yo estamos dispuestos a trabajar día y noche para conseguir lo que queremos. Entonces, por ahí podría venir el punto de identificación, pero creo que lo rico que fue para mí trabajar en este proyecto, en este personaje, tuvo que ver más bien con que este personaje es completamente distinto a mí. Es un ser humano completamente diferente. Entonces eso me obligó a mí a transformarme, a buscar nuevas cosas como actor, a reunir nuevos elementos, a construir un personaje siguiendo por completo mi intuición y lo que el personaje me iba pidiendo. Y se convirtió en un proceso creativo fascinante. Creo que me atrevo a decir que es el personaje que más he disfrutado interpretar en mi carrera y definitivamente el que más satisfacciones está trayendo, a pesar de que estrenamos hace solamente unos días. Como me imagino que ya lo sabes, estamos en el top 10, no solamente de México y de toda Latinoamérica, sino de, pues creo que son más de 50 países en el mundo. Y eso me hace sentir muy feliz que un producto hecho en México esté siendo también recibido ahora sí que por todo el mundo. ¿Con qué te quedas de esta serie? ¿Cómo te visualizas, por ejemplo, que te puedan catalogar a lo mejor con este personaje? Porque veníamos viéndote de otros trabajos anteriores, como por ejemplo en Ingobernable, que también tu actuación fue maravillosa y que cautivó a muchísima, muchísima gente. ¿Cómo crees que te puedan visualizar las personas? Gracias a este personaje. Primero, con lo que me quedo es con los grandes amigos y amigas que hice en este proyecto que, como te decía, se convirtió en una familia. El cariño que nos tenemos, el respeto y la admiración que nos tenemos es enorme. Entonces, me quedo primero con eso, con lo maravilloso que fue trabajar con todo este equipo de trabajo, de dirección, de fotografía, de sonido. En fin, todo el equipo se convirtió de verdad en una familia. Entonces, eso lo abrazo y me lo voy a quedar guardado en el corazón por siempre. Segundo, pues, me encanta que la gente pueda irme conociendo y pueda irse reinventando junto conmigo a lo largo de mi carrera. Yo busco siempre proyectos que vayan más allá del entretenimiento, proyectos que no solamente nos entretengan, sino que también generen temas de conversación, como lo ha hecho Oscuro Deseo. Me parece que con los años he logrado reinventarme y mostrarle cada vez nuevas caras de mí al espectador. Y eso, pues, agradezco profundamente que el espectador conecte conmigo, con cada uno de los trabajos que hago y que sean bien recibidos. En el caso de Esteban, me encanta la manera en la que la gente ha conectado, porque a pesar de que es un hombre que está lleno de sombras, ¿no? Y desde una personalidad, pues, muy difícil, la gente ha conectado muy bien con este personaje. Entonces, eso lo agradezco profundamente y me hace sentir que estoy en el buen camino y que esta intuición y que estas ganas que tengo de seguir reinventándome y transformándome con cada personaje que hago, pues, le agrade al público y esté siendo bien recibido. Y, bueno, en el camino, pues, andamos, ¿no? Y vienen más proyectos, pero ¿hacia dónde te quieres dirigir tú personalmente? A lo mejor por este tipo de personajes quieres hacer otras cosas. Obviamente, como actor, siempre pretendes, no sé, innovar con nuevos personajes y que siempre te representen un reto para ti, pero exactamente hacia dónde te quieres dirigir. Pues, tiene mucho que ver con lo que dijiste. Seguiré buscando historias, personajes y producciones que me reten, historias que me hagan sentir que estoy yendo más allá del entretenimiento, que sean forzosamente historias que me obliguen a transformarme, a retarme, a seguir creciendo, tanto en lo profesional como en lo personal. Y también, como completando un poco lo que me preguntabas, pues, yo me siento muy orgulloso de poder trabajar en mi país y poder tener la fortuna de mostrarle al mundo lo bien que hacemos las cosas en México. Creo que Oscuro Deseo es, pues, el firme ejemplo de cómo un producto hecho en México y hecho por manos mexicanas puede ser bien recibido no solamente en Latinoamérica, sino también en el resto del mundo. Entonces, me parece que en México tenemos mucho que dar. Sin embargo, pues, yo también siempre feliz de poder trabajar en otros países, de poder trabajar en otros idiomas. Además, he tenido la oportunidad de hacerlo antes en mi carrera con proyectos como Sense8, ¿no? En Ingobernable, que también estuvimos filmando fuera de México. He filmado en Estados Unidos, en Colombia, en Venezuela. Y recorrer el mundo haciendo esto que tanto amo hacer es profundamente emocionante. Espero que la vida y mi carrera me sigan dando la oportunidad de conectar con la gente, no solo de mi país, sino del mundo. ¿A qué le dirías no? A las mentiras, a la injusticia. ¿Y actualmente? ¿A qué papel le da? La verdad es que no lo sé. Creo que no hay un personaje al que a priori le diría que no. Tiene mucho que ver con cómo esté construido, qué tipo de historia se cuente, de qué forma va a ser producido, ¿no? No tengo un personaje al que diría que no. Al revés, estoy abierto a que la vida me siga sorprendiendo y me vaya llevando por nuevos caminos. Agradezco muchísimo esta entrevista. Algo que quieras agregar sobre la serie, por supuesto, invitar a la gente de Azteca Noticias a que pueda visualizar este gran, gran trabajo que ha quedado plasmado en el país. Agradecerte primero por tu tiempo y por esta charla. Me emociona mucho poder compartir esto contigo y con el público. Y bueno, invitar a la gente a que vayan a ver Oscuro Deseo en Netflix. Ya está disponible, está disponible en más de 190 países. Y ojalá que disfruten este proyecto que hicimos con tanto corazón. Muchísimas gracias, Eric. Muchísimas gracias también a Pepe. Gracias a ti también. Que tengas bonita tarde. Igualmente. Gracias. Gracias. Bye, bye. 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 Gracias.